¿Cuál, Pavel? ¿Cuál? Son tantas canciones Yo quisiera escribirte en esta hora Una carta sentida en un papel Y decirte que siempre te recuerdo Que te extraño cuando te he vuelto a ver Y creo que me matarán En mi pueblo saber que yo me enamoré De unos ojos de acá, tan lejano del mar Y del amanecer, tan distante del ser Que yo he sabido ser, no he venido a atacar Solo para salir, te quiero ver feliz Yo no sé aparentar, me enseñó mi mamá Que uno debe querer, no soy joven de usted Tú eras y me crees Tú eras y me crees Tú eras y me crees Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que todavía es mi traga Todavía, todavía la amo La verdad es que nunca pude olvidarla Sigue siendo mi amor Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado Que todavía es pensado Que yo estaba bien visto Tragado de ti, 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 ti Jamás, jamás, jamás La como sale Oye Chino Cariño Puro Bella Rosa ¿Dónde está la mujer? Ay, Chaki, Chaki Chaki, Chaki Chaki, Chaki, Chaki Ay Chaki, Chaki Chaki, Chaki, Chaki Chaki, Chaki, Chaki Oye, Edel Sánchez Te había visto Ay, dolor Ay, dolor Me volviste a dar ¿Qué? No son a Jennifer Rodríguez Churita 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 Y hace rato Díez punto final Mejor aterriza Que él te vio mal Hace rato Que tu nombre Ya yo lo borré La verdad No te recuerdo Lo siento mujer Por ahí me enteré Que me tiene de chercha Diciendo que yo El típico intenso Que ya no me doy Que ya ni siquiera Te dejo dormir Que ya me has colgado Diez veces Y yo la verdad Que no tengo Tu número aquí Ay mujer Ay mujer Ay mujer si supiera Que ella no me hable de ella No me hable de ella Yo le acepté Que era mi traga eterna Pero es que de eso Ya no queda nada Yo estaba tragado El verbo Ya no Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado Tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado Que te había pensado Que no está bien Todo el mundo Arriba Arriba Que tú eres tema superado Ya tú eres pasado, tú eres un recuerdo Que tú eres tema superado, que está bien pensado Que hoy está viejito tragado de ti ¡No, señor!